Hola, me llamo Víctor, soy el responsable de IT de la Casa Batlló. Como sabéis, la Casa Batlló no es cualquier monumento. En el 2005 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y como podréis imaginar, gente de todo el mundo viene constantemente a verla, lo que significa muchos idiomas distintos. Por lo que una de nuestras prioridades para garantizar la comodidad de cada visitante es que puedan entender toda la historia de la casa sin problema, ya que ello requiere actualizar constantemente los idiomas en nuestras video guías y nuestra página web. De hecho, disponemos de la video guía en 11 idiomas y la página web en 8. Una de nuestras tareas corresponde en detectar flaquezas. Últimamente hemos detectado varios comentarios en TripAdvisor haciendo referencia a la falta de la video guía en coreano. Hola Chey, ¿sabías que a partir de la semana que viene dispondremos de la video guía en coreano? Así podrán hacer los coreanes la visita más cómoda porque tenemos inglés, castellano, catalán, francés, portugués, chino, japonés, ruso...